La cultura tiene domicilio conocido en Iquique Televisión. Bienvenidos a una nueva edición de El Bastidor. Una obra de teatro que reivindica el rol de la hoja de coca en las culturas andinas sorprendió al público que se dio cita en la sala del sindicato de estibadores. Una propuesta reflexiva que nos permitió acercarnos a otras temáticas abordadas también en el teatro. Asumir con orgullo nuestras raíces, como lo hacen los habitantes de países vecinos, Perú, Bolivia, es uno de los objetivos del programa de Pueblos Originarios del Consejo de la Cultura. En ese contexto se presentó en nuestra ciudad una obra de teatro que reivindica los cultivos de la hoja de coca en el país altiplánico. Sin duda alguna la coca es un elemento vital para nosotros, está en el cotidiano. En uno de los cuadros veíamos cómo la coca está con el universitario, con el obrero, con el albañil. Y de pronto muchos podríamos decirles que hay dos Bolivias, una Bolivia oligarca y otra Bolivia del altiplano que está con el proceso de cambio. La temática central obviamente es la coca. Nosotros no somos personas partidistas, pero sí tenemos una esencia cultural. Entonces la temática de la coca lo hemos llevado por ese sentido, por cuestiones culturales, por el hecho que esta hoja milenaria tiene ya un curso de cultura extensa. La compañía de teatro Albor de Alto La Paz se presentó en la sala de teatro del sindicato de Estibadores en una actividad que formó parte del programa de fomento y difusión del Consejo de la Cultura y su área de pueblos originarios. Esto es parte del programa de fomento y difusión de la rastricultura del Departamento Pueblo Originario y eso, agradecer al público, a la gente y esperemos seguir teniendo estos intercambios culturales con los países vecinos. A través del arte se trata de concientizar, sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de lo que es la hoja para la conmovisión de los pueblos originarios. No de una perspectiva folclórica, sino de otra vez de un enfoque de reivindicación de los derechos ancestrales. La obra aborda el verdadero sentido del consumo de la hoja de coca pretendiendo terminar con los mitos y las tergiversaciones que la sociedad de consumo ha hecho de ella. Las personas van tergiversando, digamos, el sentido de la existencia de la hoja de coca que simplemente es para hacer cocaína o que son alucinógenos, ¿no? La ignorancia de muchas personas que piensan que esta hoja es o debería ser algo prohibido. Este programa pretende contribuir a la revitalización y fomento de las expresiones artísticas y culturales de los pueblos originarios presentes en el país. Como programa estamos en eso, en revitalizar, poner en valor y en uso social estas prácticas sociales, estas expresiones y conocimientos tradicionales de los pueblos con un proceso participativo inclusivo desde los pueblos, desde las comunidades. Nuestro trabajo tiene dos directrices, que es un enfoque de derechos y un enfoque territorial. Estamos trabajando con cinco asambleas territoriales dentro del territorio y, bueno, quisimos llegar también a la ciudad. Como decía el director, el indio también vive en la ciudad. Esta iniciativa se origina en el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet a partir de los acuerdos derivados de la consulta previa a los pueblos indígenas desarrollada entre los años 2014 y 2015. En función de la ratificación del Convenio 169 por parte del Estado de Chile en el año 2008 y desde el año 2009 que entra en aplicación, se reconoce el uso tradicional de la hoja de coca. Nosotros lo utilizamos en nuestra creencia, en nuestros rituales, en todas las actividades que nosotros tenemos ancestralmente para pichar, para aguantar la fatiga, para aguantar el hambre, para estar en todo ese esfuerzo continuo. Entonces, para eso nosotros es nuestro, bueno, la compañía que tendríamos que tener siempre. El público que acudió a la pequeña sala Estibadores fue sorprendido con la puesta en escena de esta compañía boliviana y especialmente con la temática que aborda la obra. Una propuesta novedosa, fresca, un teatro distinto, muy honesto, desde un punto de vista etnográfico, muy lindo, muy lúdico también y nos recuerda mucho la falta de identidad que nosotros tenemos. Eso es lo que más me tocó. Somos alrededor de 13 actores y cada actor realiza varios papeles. Entonces, la movida dentro del escenario es grandísima, tienen que entrar y salir nuevamente de otro papel, entrar y salir nuevamente de otro papel. Ya hemos adquirido cierto training, cierto esfuerzo, cierta metodología que nosotros manejamos, ya no se nos hace tan complicado. La compañía de teatro Albor, de Alto La Paz, se ha caracterizado por montar obras que reivindican los valores de la etnia aymara y que resaltan las costumbres de los pueblos originarios. Obras que son de actualidad y el tema de la coca, obviamente, uno por el tema de la declaración de las Naciones Unidas y descartando como sustancia controlada el tema de la coca y también, por otro lado, una lucha contra las drogas que lo hacemos a partir de esta obra, más ligado, enfocado a los jóvenes. La hoja de coca siempre ha tenido un papel importante en las culturas andinas, especialmente en los rituales, y es utilizada por los pueblos chipsia, aymara y quechua. La hoja de coca para los pueblos originarios es como se mostró, una hoja sagrada, la cual es símbolo de resistencia, de reivindicación de los pueblos originarios. Así que es bastante interesante, esto es un tema que se debe compartir, no solamente en este espacio tan pequeño, sino también masificarse los colegios, jardines, universidades, para que poco a poco el país, el Estado de Chile, vaya avanzando hacia la construcción ya de una sociedad multicultural, multilingüística y plurinacional. Bolivia era un Estado-nación, hoy, por lo menos formalmente, se llama Estado-plurinacional, que da cuenta de la existencia de naciones, culturas, que resistieron a la política nacionalista e implementada, especialmente desde el año 1952, crear una nación única, una cultura única, pero en base al legado colonial español. Carlos Mamani, quien fuera presidente del Foro para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, también estuvo presente en esta jornada de difusión y fomento de las expresiones artísticas y culturales de los pueblos originarios, que culminó con la presentación de Mamacoca. Música